En Econoticias, el correo de las brujas, el correo de las brujas Una brujo nos contó que la diputada Rosmery Martínez no va a asumir la presidencia de la Asamblea Departamental Recordemos, tras la renuncia que presentó Marco Emilio Incapié, tomó esta decisión para no inhabilitar a su hija Sandra Salazar quien se prepara para aspirar a la Asamblea Departamental el próximo año Así las cosas, los diputados tendrán que elegir una mesa directiva para lo que falta a 2022 Por otra parte, esta semana se cumplieron 10 meses del millonario hurto informático de las cuentas bancarias de la Alcaldía de Purificación En la Villa de las Palmas se preguntan quiénes son responsables del robo de 11 mil millones de pesos que inexplicablemente se esfumaron mientras se celebraba la Navidad del año pasado Entre tanto, los purificenses siguen pagando cerca de 4 mil millones de pesos que se iban a destinar para la compra de maquinaria amarilla Y continuamos en Purificación El alcalde Cristian Barragán tiene todo listo para que un banco le desembolse un crédito por 4 mil millones de pesos que serán destinados para el mejoramiento del alumbrado público ¿Será cierto? De esta forma, Purificación es uno de los municipios más en donde se da un departamento del Tolima Gracias a las regalías que genera la explotación del petróleo Y apenas calienta motores la campaña de la alcaldía de Ortega Y desde ya sale a flote la guerra sucia Esta semana se conoció que hubo un jugoso ofrecimiento de dinero para que una psicóloga que tiene un hijo con el aspirante, Jorge Báquiro, lo denunciara por maltrato Ella misma se encargó de desmentir esa versión y de confirmar el ofrecimiento de dinero Las cosas que hay que ver en la política regional